¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. ¿Y cómo ha estado haciendo calor, verdad? Escríbanme en dónde viven y platíquenme qué tal. Y por eso el día de hoy vamos a hacer dos recetas bien refrescantes. Una ensalada de camarones con un saborcito muy rico de cilantro y limón, que me recuerda los sabores frescos de un buen ceviche de camarón. Y para cerrar con broche de oro, una agüita fresca que es la favorita del camarógrafo. Quédense conmigo y les enseño. Para esta receta necesitamos camarones cocidos, desvenados y sin caparazón. Un pepino grande pelado, sin semillas y cortado en cubitos. Media cebolla morada picada. Chiles jalapeño en escabeche cortados en rodajas delgadas. Y recuerden que el chile es al gusto de cómo comen picante en su casa. Un manojito de hojas de cilantro picadas. De 2 a 3 jitomates, dependiendo el tamaño y también picado. Y no podía faltar su aguacate. Ya tenemos los camarones y todos los ingredientes picados. Vamos a hacer un aderezo para que esta ensalada de camarones salga bien sabrosa. En un recipiente agregamos mayonesa, que le va a dar cuerpo al aderezo, mostaza para más sabor, un diente de ajo que ya prensé, tantito orégano, sal y pimienta, jugo de limón, vinagre de los chiles en escabeche, aceite de oliva, y revolvemos muy bien hasta que quede integrado el aderezo. Entonces agregamos la cebolla picada, el pepino, el jitomate, las rodajas de chile jalapeño, el cilantro, mezclamos. Ya solo añadimos los camarones y revolvemos bien. Y para cerrar con broche de oro, aguacate en cubos, porque no hay una buena ensalada de camarones sin su aguacate. Y déjenme enseñarles como le encanta al camarógrafo servirse su ensalada de camarones. En una tostada untamos un poco de la mayonesa picosita que les traje en la receta pasada. A un tercio de taza de mayonesa, agregamos salsa picante de botella, paprika para darle tantito más color, y ajo en polvo para más sabor. Revolvemos y eso es todo. Una cantidad generosa de ensalada. ¿A poco no se antoja? Y con este calorón, vamos a echarnos de volada el agua fresca favorita del camarógrafo. En una jarra con dos litros de agua, exprimimos el jugo de cuatro limones. Agregamos azúcar y esta es al gusto de ustedes y de su familia. Movemos bien hasta que se disuelva por completo. En el vaso de la licuadora, añadimos un manojito de hojas de hierbabuena. Y las licuamos con un poco de la limonada. Y ya sea que añaden este licuado de hierbabuena a la jarra de limonada, o para llevarlo a otro nivel de sabor, agregamos unas rebanadas de pepino sin cáscara, sin semillas y en trozos. Y los licuamos también. Lo vertemos a la jarra de la limonada. Incorporamos unos hielos. Y esta agua de limón con hierbabuena y pepino está lista para tomarse. Dos recetas más con el sello de calidad jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. ¡Hijo de la tostada! ¡Está buenísima! Muchas gracias. Ahora refrescate con tu agüita favorita. Bueno, una de mis agüitas. Porque la mera mera es mi agüita fresca de cebaba y flor de lúpulo. ¡Salud! ¡Salud! Buen provecho y gracias por estar con nosotros. Bendiciones para ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora hay que armar otra vez esta tostada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!